El acceso a clases presenciales es una preocupación que hemos estado analizando, que compartimos con nuestros padres de familia y los colegios en el seno de la Federación hemos estado abordando este asunto, porque sí es un tema que nos interesa mucho, cuenta tenida de que reconocemos, no obstante el esfuerzo muy notable, muy significativo que las escuelas y los colegios hemos realizado para poder garantizar el logro de los aprendizajes, me refiero al ciclo escolar pasado, pues sabemos y reconocemos que no es lo mismo trabajar con los niños presencialmente que hacerlos a la distancia. Y es por esta razón que desde meses atrás, una vez que se manejó la eventualidad, la posibilidad del regreso presencial, nos empezamos a preparar adoptando una serie de medidas que tienen que ver básicamente con el garantizar las condiciones de evitar todo tipo de riesgo de contagio o hasta donde es posible preverlo. Me refiero a medidas que tienen que ver con la… desde la organización de la jornada escolar, la redistribución de las cargas académicas, el escalonamiento de horarios, el escalonamiento de recreos, de entradas y salidas de los alumnos, para evitar confluencias o aglomeración de parte de ellos. Las medidas, acorde con las disposiciones de las autoridades sanitarias, bueno, las medidas de distanciamiento social, prever la capacidad máxima de alumnos a recibir por aula. Bueno, las medidas, acorde con las disposiciones de las autoridades sanitarias,